Alito Moreno hizo una jugada, un movimiento de ajedrez que a muchos les podrá parecer trampa, a muchos un albazo o un madruguete. Lo que pasa es que Alito Moreno demostró una vez más de lo que está hecho y es que lo hemos visto en todos los escenarios posibles. Lo hemos visto en escándalos de corrupción, en escándalos sexuales, en escándalos de dinero, en escándalos de excentricidades, de las grandes traiciones. Y es que tuvieron un momento los priistas para, digamos, purgarse de Alito, para depurarse de lo que está acarreando Alejandro Moreno. Y es que Alito lo ha dicho en diferentes grabaciones, pero muchas veces igual hasta lo ha comentado. Para Alito lo primero es él, lo segundo es él y lo último es él. Y es por eso que hace este movimiento y se adueña del PRI hasta el 24 con el objeto de quedarse las diferentes candidaturas para poder venderlas, para sacarles cash y también poder colocar en las listas de plurinominales y senadores de lista a sus brothers. Esto, lógicamente, ha sido muy mal visto por el grupo que no corresponde a Alito Moreno. Hablamos de personajes del peñismo como lo es Ruiz Macié, Miguel Ángel Osorio Chong, o lo que dice el día de hoy Beatriz Paredes, quien se manifiesta también, una de las que en su momento salió como principales presidenciables de parte del PRI, asegura el movimiento, el enroque que hace Alito es inaceptable, es imprudente, sobre todo a estas alturas del partido. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, público, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Sí, señoras y señores, para este video vamos a hablar acerca de un temita que ha estado dando de qué hablar, sobre todo en los PRIistas, que en su mismo partido, en donde parece ser que no todos están muy en sintonía, que digamos para esta ocasión tenemos de protagonista a la senadora del Congreso de la Unión y expresidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel, que se une a la lista de varias personalidades políticas que dan sus opiniones acerca de las últimas decisiones que se han tomado en el Partido Revolucionario Institucional. Obviamente nos estamos refiriendo al asunto de Alito Moreno, y es que, como podrán recordar, este señor logró hacer una extensión en su presidencia. Él había dicho, pues hace tiempo que a más tardar en 2023 dejaría el manto de presidente del partido, pero al parecer, pues cambió de opinión. Y ante todos los pronósticos, a pesar de que por momentos parecía que estaba en contra de los principios de la oposición con el tema de la reforma electoral, aún así le dieron el chance de seguir siendo presidente del PRI hasta el 2024. Pues bueno, como dije anteriormente, varias personas no se pudieron mantener calladas ante la noticia. Osorio Chong y Claudia Macié, por ejemplo, que mostraron su descontento por las redes sociales. Y ahora aparece en escena una persona más, Beatriz Rangel, que ha acusado la extensión de Alito Moreno como algo inoportuno. Pero esto a primer oído puede parecer como un comentario igual de negativo como los de los PRIistas antes mencionados. Pero la verdad es que la señora Rangel en sus declaraciones se mostró como indiferente hacia ese tema. No manifestó odio, no se lanzó en contra de Alito Moreno, simplemente de entender que sí, que nadie se esperaba en este momento un suceso así y que también esto está causando más ruido del que debería. Como les dije, dio sus declaraciones, los medios de comunicación le preguntaron sobre el tema y su respuesta más desglosada es la que les vamos a poner a continuación. En turno de hablar de Alejandro Moreno, ¿usted vislumbra alguna fractura? ¿Cuál es el escenario que vea el interior del PRI? Mire, a mí me sorprendió que se tratara esa modificación a los estatutos. Yo creo que fue inoportuna, pienso que hay temas mucho más importantes en este momento en la vida política del país y siento que en su oportunidad cualquier intento de prórroga de quien fuese tiene como elemento esencial, como principal condición, alcanzar el más alto grado de consenso. Entonces, creo que es un asunto que genera innecesariamente nuevas tensiones hacia el interior del PRI. Ahorita tenemos muchísimo trabajo, nuestra prioridad como PRIistas, de todos los PRIistas es que se construyan alianzas eficaces en el Estado de México y en el Estado de Coahuila y que con esas alianzas y con las candidaturas que se alcancen, en el caso del Estado de México con la candidatura de Alejandra del Moral, alcancemos la victoria. Eso no abona a la unidad que deben tener para llegar a la contienda del final del próximo año. Pues esperemos que sea una breve tormenta y que la superemos. Pues ahí lo tuvieron, esas fueron las palabras de la expresidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel. Ya viendo el video completo, como les dije, captamos que el tema le es algo indiferente, no manifiesta disgusto, pero ojo, tampoco manifiesta alegría por saber que Alito se va a quedar en la presidencia por al menos un año más de lo que él había prometido hace tiempo. Menciona que esto es algo en lo que no se debería dar mucha importancia. Claramente se refiere al disgusto de varios PRIistas. Dice que hay mejores cosas en las que se tienen que poner atención, como por ejemplo, ¿no?, el reforzar alianzas. Y la verdad es que, en teoría, pues es verdad, ¿no? Todos los partidos opositores, no solamente el PRI, tienen la tarea de hacer los mejores lazos para preparar a sus candidatos a la presidencia del 2024. Beatriz debe de saber, así como el pueblo mexicano, que Morena por sí misma tiene todas las de ganar. Así como lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sea cual sea el candidato al final, llámese Claudia Sheinbaum o llámese Adán Augusto, al final ese candidato morenista ya tiene un paso delante de ellos porque se lo han ganado. Así que, pues tenemos una expresidenta PRIista que trata de alguna manera, pues calmar las aguas del PRI. Y sabe que esto no es una buena publicidad para su partido, que de por sí ya tiene mucha mala reputación con sus representantes, Salito Moreno como máximo ejemplo. Así que, esperemos de verdad que, pues que no se calmen las aguas porque es muy entretenido ver cómo los PRIistas se tiran entre ellos a diestra y siniestra. El karma, perdonen, les tenía que llegar de tantos intentos de hacer ver mala Morena. Así que, a ver qué futura personalidad PRIista u opositora sale a echarle más leña al fuego. Esperemos que sea pronto y como ya ustedes saben, en dado caso nosotros se los haremos saber lo antes posible. Eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor dejen su like, suscríbanse y compartan para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.